Música Yo creo que este cuadro representa la parsimonia Yo creo que trata de decirnos que emparejados Vividos más tranquilos, más relajados Teli Exacto, hola y bien Habla tú Ah, hablo yo Sí Hola buenas a todos, no, eso no es el mío Hola buenas a todos mis queridísimos lolers Es que ya hace tanto de... ni me acuerdo Hola buenas a todos mis queridísimos lolers Estamos una vez más aquí en Lions of Fear Capítulo 2 2 ¿Qué es 5 en alemán? ¿Ya? ¿Josema? ¿En qué idioma es? ¿En qué lengua es? En alemán se hacía así para pedir 5 Que lo sé Por malditos bastardos ¿Cómo se llama? Es romano, no sé, número romano Vale Va, sigue coño Vale, continuamos en Lions of Fear En todo episodio colocamos un trocito de piel Así que vamos ahora a continuar Sueños sin forma Sueño contigo Que me has dado Tu cariño no me abre la moda Uh, el ascensor Te tardaste en medio a ver en hacer funcional ¿Perdona? Perdona no He usado Vale, para otro modo se gira Las puertas Perdona Yo nunca he estado en un ascensor de estos No me puedo sentar aquí Ojalá Se ha movido algo, ¿verdad? Y yo me pregunto ¿Una casa? ¿O otro ascensor? ¿No me ponía algo? Hemos pasado tres pisos ya, por lo menos Uno, dos Y este es el tercero ¿Por eso? Pues no, hemos pasado tres pisos Hemos pasado dos Hemos pasado tres pisos Pues ya está, una casa alta ¿A mí qué me cuentan? Una casa alta ¿Qué pasa? ¿Tienes con las nolas muy sin nuevas ruido? ¿Pasa por las casas altas? ¿No sabes qué canción era esa? No Tengo un monte Tengo un monte Hostia puta Está jugando al pollito ingreso, ¿eh? No, no me deja abrir ninguna Ay, vale, sí Se ha abierto esta Hostia puta Lelo tú Estimada señora Aunque puedo entender que esté disgustado Y no siento más ¿Y no siento más? ¿Qué? Ah, hostia Me... Me una dislexia ¿Quieres que lo vea yo? No Aunque puedo entender que esté disgustado Y no siento más que empatía por su mujer Y usted Debo dejar claro Que no deseo recibir más correspondencia de usted Referente a esta cuestión Uy Cualquier injerto de piel es... ¡Pero déjame terminar! Que se quiere meter piel ¿Qué piel? ¿Qué? Que se quiere él meter piel El cuerpo Cualquier injerto de piel es extremadamente complicado Y conlleva un gran riesgo Dicho esto Le aseguro que mis compañeros y... Y yo del Sainan Es un hospital, creo Hemos hecho todo posible Para asegurar recuperación positiva de su mujer Se quemó Y se quedó sin piel Seguramente Personalmente estoy convencido Que hemos hecho el mejor trabajo posible Teniendo en cuenta la gran cantidad de tejido dañado Tiene lógicamente todo el derecho a opinar Y puedo entender que esté disgustado Lo que no llego a comprender es cómo se cree Que escribiéndome en cartas Con tanto odias de mi persona O mis compañeros Vaya mejor la situación Como ya he dicho anteriormente Comprendo completamente Que he sufrido mucho estrés últimamente Y no presenté una denuncia Y si usted Cese a toda correspondencia futura Permite aclararle una vez por todas Que no te haré ninguna amenaza Más a mis compañeros de familia O a mí mismo Si ya sea asistencia psicológica Mi secretaria puede tener contacto Vaya especialista Que estaba más encantado Y... Cuida de salud William G. Médico A ver Pues esto es que parece que La mujer que estaba en el hospital Y el tío este Le escribía insultándome Le dici... Insultándole El... Lo que había puesto Del escena... El teatro ese que se había incendiado Sí, sí Habrían ido Y la mujer se habría quemado ¡Eh! Eres un gran... Eres un... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! Mi galletita aquí Vale, este ha hecho ahí ¡Bravo, José, ma! Ha sido algo brillante ¡Bravo! En serio No lo había pensado No me acordaba de... ¿Por qué? ¡Joder! ¡Joder! Fuego Por ahí De izquierda ¡Izquierda! ¡Eh! Aquí ¡Primero ratas Luego humedades Ahora la casa en llamas Escúchame Que si paso por ahí encima Me podría poner a cantar una canción ¡This is how she's on fire! Hay algo ahí Ah, ¿no? ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto me he pegado! ¡Creía que eran dos manos! ¡Yo también! ¡Yo pensé que era la cabeza de un bebé! ¡Qué susto me he pegado! ¡Signamos alerta! Vale, a ver Hay ahí... Vale, cosas ¡Signamos alerta! En la siguiente lista se numeran los síntomas más comunes de esquizofrenia ¡Madre mía! ¡Está todo loco este hombre! Normalmente diagnosticados entre los edades de 15 y 25 años También puede afectar a la gente mayor de esos síntomas No es únicamente esquizofrenia Y no significa que te dan tratado como una evidencia Contrante de esta audición en particular Para poder contener un diagnóstico afiable Contrante como especialidad Sin expresión mirando a la nada Sí, o sea que se queda así Como tú Como tú Movimiento fáciles involuntarios ¡Ay! Sí Insomnio No lo he notado Yo sí Posturas y gestos fuera de lo común ¡Toma! No experimenta diversión en actividades ¡Ah! No, no te gusta Despersonalización ¿Qué coño significa? Movimientos torpes Pues es por el accidente Tuve un accidente este hombre Propenso a enfadarse repentinamente Más pasivo o agresivo Falta de motivación Sí Tendencias suicidas ¡What the fuck! Estaba loco Estaba loco ¿Y el bastón de quién era? Suyo O sea que... Ah, no No puedo pasar ¡Eh! Esto no era Vale, no ¡Eh! Ahí pone algo ¡Te estás quieto! Decíete Y ahí de al lado ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde lleva a qué? Make up your mind O sea, decíete Decíete A lo mejor de Annesia Cuando cogía los jarrones Para intentar matar a las cucarachas De esas gigantes ¡Ay sí! ¡Ostras! ¡Qué gran episodio! ¡Eh! Yo te recuerdo Colega ¡Ay, mira! Es que resuelta ¡Pu! ¡Pechos! ¡Pechos! Está bien hecho El juego de sombras De este juego ¡Joder! Se abre la parda ¿Qué ha sido eso? No puedes hacer la puerta ¡Me jodas! ¿Puedes apartar perfectamente El escritorio? No, ya, ya Pero no No, es por ahí Es por ahí Bueno, porque Es que se ha hecho así Que se le ha dado Susto Y digo yo Que yo no veo casi nada Así como Hola Bueno, si soy yo Mírame No te ofendas Pero es que Bueno, bueno, bueno Ahora veo menos, tío A ver, me puedo Levantar un poquito Se ha hecho caca No, se ha hecho caca Se ha deshecho Pero es lo mismo Se cae un litro entero Y es lo que pasa No puede deshacerse No puede deshacerse No puede deshacerse Confío en que algún día Hagas esto y pase algo En plan Cara Ya En plan Cara Ay, Dios Ahí veo Que se ha Ah, no No puedo pasar Espérate Gírate No, no No vuelve a girarte Si es por ahí Pero no hay Ah, quería que era un espejo Y como tú eres un vampiro Es un espejo Y tú eres un vampiro Ay, Dios Ay, Dios Está muy lejos Esto me suena a este cuadro Morían los perros Sonaba algo Y morían los perros No, no Me acuerdo Me acuerdo Se quemaban Son igual Pero en esqueleto muerto Precioso No hay nada Tiene que haber algo No hay nada que me guste más Por las mañanas Que Valor a pelo A pelo A pelo 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 Si quemas a tu perro Más que nada El mío no Lo han Lo han pelado Una rata pelado Qué asco Ost ¿Ese butaca no estaba ahí? No, sí ¿Quieres esto también? No, sí Sí, nena Sí, lo quiero En su momento Gran artista El nuevo cuadro de Es sacado Entre carcajadas De las galerías Lo que presenciamos hoy Pese a estar totalmente vacío Y con valores artísticos Puede tener un valor incalculable Como objeto de estudio Para los psicólogos Estas de las palabras Nada más y nada menos Que Jackson Hooks El afirmado Afamado crítico Fue de los primeros En apreciar trabajos De Cuyo No tenga En nombre del artista Cuyos elogios Contribuían a su espectacular Primer éxito Cuando se debatía De su dicha crítica Fue brutal Considerando Ningún favor El artista Autos críticos Fue un urgente Más considerado Que este Que puso Un cuadro Lleno de caca Estaba Ay Dios Joder Mierda Macho Ha venido Ha venido No es Washington No tiene ojos No Ya 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 Mierda Mierda De cuadro Tío Me asustaba Uy El mismo Pero Pero Mira la rata Si es que se pasea Como si fuera por su casa Se han hecho todos Pequeñitos Esto no cumple la normativa ¿Eh? ¿Yo? ¿Normativa de qué? Así ¿Qué hace? Mierda Me ha tirado un cuadro La mujer Me ha tirado hasta los cojones De ti Me ha tirado un cuadro Hostia Este es Felipe II Felipe el hermoso Por ahí Algo me dice Que no quieren que entre Mierda Mierda No seas cagao No seas cagao ¿Ves? Te ha pegado un portazo En el cráneo ¿Eh? La llave ¡Ay! No puedo encender Que viene ¿Qué mierda Es eso? El patachula Pues el patachula Eres tú el pintor No Tú no sabes Si eres el pintor Como que no Si estás pintando ¿No? No Pero estás viendo la obra Pero no parece Que tú seas el pintor El pintor se volvió loco Porque su mujer Estaba mal A su mujer Se quemó en el incendio O sea que esto es como La mierda de un Las que se meten Un manicomio lleno de locos Asesinos Y Dementes El pintor estaba loco Porque pidió a la mujer Y la hija Mira Se va de allá Y la hija se volvió loca También ¿La hija se volvió loca ¿Por qué? Pues porque sí Porque estaba solo con el padre Y el padre está loco ¿Y la hija dónde está? Yo qué sé ¿Muerta? Te la comieron ¡Ay! Pintura ¿Ves? Camino de ese melón Ha salido de allá ¿Te acuerdas? Ah ¡Ay! ¡Ay! Ah, vale Me ha clavado bastón Es absolutamente increíble ¡Oh! Pero esas escaleras Con esa liga de mi Creo que tú Tienes que me llevarás A la cama A la cama Cuando nos vamos Sí, dice la mujer En este tenía Pata chula Y la mujer Pues Leñe Es que Me parece que vayas ¡Ojo! ¿Ves? Sí Ah, pues eso es verdad A lo mejor también Es algo así Sí, porque tú Cogeas Humedades Pasillo 33 No 33 No 33 No hay disco, ¿verdad? No ha pasado No hagamos que no ha pasado No, es que está grabado Lo peor Vale, ya está No ha pasado nada Prótesis Pero que pone De impresión Luego de bloqueada La impresión del artista Me encantan los logros de Steam Es algo que los consoleros Como tú Nunca apreciaréis A mí me salen logros también Eh, hijo puta Los consoleros Siempre unidos No, ya no se pasa que vayas Está el solo ¿Y qué tienes que hacer? No sé ¿Vamos a dar al botón? Humedades No sabría que decirte si son humedades solo, eh Se están subiendo hasta los putos muebles ¿Es un incendio? ¿Sí? No Sí Podría ser No se está recomponiendo, ¿verdad? Como suena muy bien se recompone Oye, mira, la verdad, eh Es que te has tocado A lo mejor no se recompone Los armarios Ahí había algo Ahí había algo No puedo ir por aquí No, no, no Esta es la habitación del artista Hay un violín, creo ¿No? Sí ¿La mujer tocaba violín? Sí Se parió Ah, vale Se había apagado toda la luz Se había apagado Entonces Ah, vale Se ha abierto Ah, no Sí, se ha abierto Ya está Había que ver el violín Ah, no Hay que hacer algo Sí, ¿qué hay que hacer? Revisalo todo bien Ah, eso lo voy a hacer, pero Esto no es el armario No, a ver si hay algo ahí No sé ¿Has visto alguna vez esta de qué? Sacar la gasolina de un coche Tiene el efecto Pues lo mismo, pero con una vena Me parece Perfecto Ha sacado sangre ¿Pero de suya o de quién? ¿Suya o de la mujer? ¿De quién era la sangre? También tenía perros O sea, que lo mismo se cargó tú los perros La petaca Son las letras sordas de valenciano La petaca Petaca, son sordas Bodega Son sonoras Deja, no las has elegido Petaca, letras sordas de valenciano Sí, sí No, es que es así Parece un Una montaña llena de caca Me recuerda a los ¿A qué me recuerda? No sé, tú dirás Bueno, a ver Cortó piel de alguien Puede ser suya Y sacó sangre de alguien O suya Está loco este hombre Está loco Bueno, pues lo vamos a dejar aquí ¿Despido yo o despides tú? Despide tú ¿Despido yo? Despide tú Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo ¿Has visto qué énfasis le he puesto? Eres más cutre que he hecho por encargo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!